...en mostrar nuestro apoyo y solidaridad con el grupo Jensen, con los trabajadores y con los periódicos en sí que son la voz, la tribuna del pueblo. No podemos permitir que se cierre un medio de comunicación sobre texto de que la intervención de otro país indique qué hacer o no hacer en nuestro país. Creo que la autonomía de Panamá está siendo violada, su soberanía también, en función de que intereses mezquinos de otros países, en combinación con grandes de este país también, están provocando el cierre de un medio que ha sido la voz del pueblo por muchos años, por más de un centenario, la estrella ha estado denunciando las cosas que pasan en este país, el siglo también. Dejarnos hoy sin el siglo, sin la estrella, sería prácticamente decapitar las libertades fundamentales de Panamá y eso no lo podemos permitir. Por eso un trae, a través de nosotros hacemos presencia aquí, entregando este comunicado que es solo uno de los tantos que se harán y de las acciones que en calle tendremos que hacer para defender la libertad de expresión, que como libertad sindical son bases fundamentales de la democracia. Sin libertad de expresión se queda el país sin voz y la nación sufre en consecuencia. Entonces no podemos permitir que nos callen o que callen un medio. Callando un medio callan a una gran cantidad de panameños.